Saludos amigos de Expediente Paranormal, hoy compartimos con ustedes este vídeo, sobre el dulce maestro Jesús de Nazaret. Primera parte. ¿Es Jesús Dios? ¿Alguna vez has conocido a alguien que es el centro de atención a donde quiera que vaya? ¿Alguna característica misteriosa e indefinible lo distingue de todos los demás? Bueno, así fue hace dos mil años con Jesucristo. Pero no fue solo la personalidad de Jesús que cautivó a las personas que lo oyeron. Los testigos de sus palabras y su vida nos cuentan que Jesús de Nazaret era distinto a todos los hombres. Las únicas credenciales de Jesús fueron él mismo. Nunca escribió un libro, lideró un ejército, ocupó un cargo político ni fue dueño de ninguna propiedad. Solía viajar dentro de las cien millas alrededor de su pueblo, atrayendo a multitudes que se asombraban con sus palabras provocadoras y actos asombrosos. Sin embargo, la grandeza de Jesús fue obvia para todos los que lo conocieron y oyeron. Y mientras que la mayoría de los grandes personajes finalmente se desvanecen en los libros de historia, Jesús sigue siendo el tema de miles de libros y de controversias mediáticas sin paralelo. Gran parte de esas controversias giran en torno a las afirmaciones radicales que hizo Jesús sobre sí mismo, afirmaciones que asombraron tanto a sus seguidores como a sus adversarios. Fueron principalmente las afirmaciones únicas de Jesús que causaron que fuera visto como una amenaza tanto por las autoridades romanas como por la jerarquía judía. Si bien era un forastero sin credenciales ni base de poder político, en sólo tres años, Jesús cambió el mundo para los siguientes 20 siglos. Otros líderes morales y religiosos han causado un impacto, pero ninguno como ese desconocido hijo de carpintero de Nazaret. ¿Qué tenía Jesucristo que marcó la diferencia? ¿Fue meramente un gran hombre, o fue algo más? Estas preguntas llegan al fondo de quién fue Jesús realmente. Algunos creen que él fue meramente un gran maestro moral, otros creen que simplemente fue el líder de la mayor religión del mundo. Pero muchos creen algo más grande. Los cristianos creen que Dios realmente nos ha visitado en forma humana. Y ellos creen en las pruebas que lo respalda. Después de estudiar cuidadosamente la vida y las palabras de Jesús, un antiguo catedrático de Cambridge escéptico, C.S. Lewis, llegó a una conclusión inesperada sobre Jesús que cambió el rumbo de su vida. Entonces, ¿quién es el verdadero Jesús? Muchos contestarán que Jesús fue un gran maestro moral. Al estudiar más profundamente la persona más controvertida del mundo, empezamos por preguntarnos, ¿Jesús podría haber sido meramente un gran maestro moral? Incluso las personas de otras religiones reconocen que Jesús fue un gran maestro de la moral. El líder hindú Mahatma Gandhi elogiaba su vida honrada y sus palabras profundas. Asimismo, el erudito judío Yosef Lasner escribió, Es universalmente aceptado. Que Cristo enseñó las más puras y sublimes éticas lo cual arroja a la sombra a los preceptos morales y las máximas de los hombres más sabios de la antigüedad. El sermón de Jesús en el monte ha sido llamado la enseñanza más grande de ética humana jamás pronunciada por una persona. De hecho, gran parte de lo que conocemos hoy como igualdad de derechos, en realidad es el resultado de las enseñanzas de Jesús. El historiador no cristiano Will Durant dijo de Jesús que, él vivió y luchó incansablemente por la igualdad de derechos, en tiempos modernos él habría sido enviado a Siberia. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, esta es la regla de toda serviduría política, de toda cordura. Muchos, como Gandhi, han tratado de separar las enseñanzas éticas de Jesús, de sus afirmaciones sobre sí mismo, creyendo que simplemente fue un gran hombre quien encendió elevados principios morales. Esta fue la propuesta de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, el presidente Thomas Jefferson, que cortó y pegó un ejemplar del Nuevo Testamento, eliminando las secciones que él consideraba que se referían a la divinidad de Jesús, y conservando otros pasajes sobre las enseñanzas éticas y morales de Jesús. Jefferson llevaba con él en todo momento su Nuevo Testamento cortado y pegado, venerando a Jesús como el que fuera quizás el mayor maestro moral de todos los tiempos. De hecho, las palabras memorables de Jefferson en la Declaración de la Independencia, tienen sus raíces en las enseñanzas de Jesús de que cada persona es de inmensa e igual importancia para Dios, sin tener en cuenta el sexo, la raza o el estatus social. El famoso documento establece, sosteremos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Pero una pregunta que Jefferson nunca contestó fue, ¿cómo podría Jesús ser un gran líder moral si afirmó ser Dios? ¿Pero Jesús en realidad afirmó su divinidad? Antes de analizar que sostuvo Jesús, debemos estudiar la posibilidad de que simplemente fue un gran líder religioso. Sorprendentemente, Jesús nunca afirmó ser un líder religioso. Él nunca se metió en la política religiosa ni impulsó una agenda ambiciosa, y él se desempeñó casi totalmente fuera del marco religioso establecido. Cuando uno compara a Jesús con los otros grandes líderes religiosos, una notable distinción emerge. Rabbi Zacarias, quien se crió en una cultura hindú, ha estudiado las religiones del mundo y ha observado una distinción fundamental entre los fundadores de otras grandes religiones y Jesucristo. La certeza de la observación de Zacarias es subrayada por la cantidad de veces en los evangelios, que el mensaje de las enseñanzas de Jesús fue sencillamente ven a mí, o sígueme. Además, Jesús dejó claro que su visión principal era perdonar los pecados, que era algo que sólo Dios podía hacer. En las grandes religiones del mundo, Ustosmit observó que, sólo dos personas asombraron tanto a sus contemporáneos que la pregunta que evocaron no fue quién es, sino qué es, ellos fueron Jesús y Buda. Las respuestas que estos dos dieron fueron exactamente opuestas. Buda dijo inequívocamente que él era un mero hombre, no un Dios casi como si hubiera previsto los intentos de adorarlo en el futuro. Jesús, por lo contrario, afirmó ser divino. Y eso nos lleva a la pregunta de qué afirmó realmente Jesús acerca de sí mismo, específicamente, Jesús afirmó ser divino. Entonces, ¿qué ha convencido a tantos estudiosos de que Jesús afirmó que era Dios? El autor John Piper explica que Jesús afirmó tener poderes que pertenecían exclusivamente a Dios. Pero ¿cuál era realmente el significado de dichas afirmaciones? ¿Es posible que Jesús fuera solo un profeta como Moisés, Elías o Daniel? Incluso una lectura superficial de los evangelios revela que Jesús afirmaba ser más que un profeta. Ningún otro profeta había afirmado algo similar sobre sí mismo, de hecho, ningún otro profeta se ha colocado en el lugar de Dios. Si el vídeo te pareció interesante, suscríbete al canal, y difúndelo, nos ayudarías mucho, próximamente el tomo 2, hasta pronto.